Rujos con tablero perfecto. ¿Azules ganan dinero? Para Foxy y Javier se quedaron sorprendidos. Llegó la venganza de un famoso. Los festejos siguen siendo tema de conversación. El día de mañana veremos juego en el circuito azul. Duelo de relevos de velocidad. Relevos que serán combinados. Donde escuchamos que Diana menciona Confío que será hoy mi día. Ahora que hay una escena donde pareciera que Nathie regresa, está un poquito borrosa. Es una escena, un fragmento muy pequeño. Pero parecía que ya estaba compitiendo. La verdad mejor dejémoslo en duda. Pero esperemos que ya en estos próximos días, ya veamos el regreso de Nathie. Ahora que también vemos que Dennis y Wilmary estarán celebrando. Y es que pareciera que Dennis se va enrachando poco a poco. Y Wilmary festejando muy a su estilo. Un estilo de festejo como tipo baile. Pero que obviamente en sí de redes sociales. Muchos mencionan que se emburla y no sé qué. Yo diría amigos que no es en son de burla. Ella no busca burlarse de los rivales. Simplemente es su forma, su estilo que apenas adaptó de festejo. Además de que vemos que habrá que armar cubos de rompecabezas. Unos cubos numéricos. Donde no sabemos si le esté terminando pesando ese tema a los rojos. Y teniendo tiro final de aros. Ahora que de momento todavía no se sabe qué tipo de premio podría ser. Ya vimos Fortaleza. Ya vimos Lingotes. Ya vimos Estrellas. Y obviamente pregunté a ustedes mismos. Y muchos están pensando que puede ser por el tablero del dinero. Un tablero que ya sabemos que se estarían llevando los famosos. Pero yo creo que ese tablero del cual se filtró información. Sería la próxima semana. Todavía no se sabe qué premio sería mañana. Pero obviamente como te digo hice la encuesta. Y el 68% cree que sí sea por tablero del dinero. Pero obviamente hay que esperar. Podría ser también por una ventaja dominical. Ventaja que ya hemos visto en jueves. Y ventaja que ya hemos visto en viernes. O quizá las medallas. Ahora que como vieron el día de hoy. Mi fuente de información cumplió. No falló. De hecho no había fallado anteriormente tanto. Pero el día de hoy sin problema alguno. Les dije al iniciar el capítulo. No fue a mitad. Fue al iniciar el capítulo. Que ganaban los famosos. Recuerda que la actualización la hago en la comunidad. Y en el primer comentario del video. Y esta información no falló. Por lo que el día de mañana haré exactamente lo mismo. Te daré la información actualizada en la comunidad. Para no especular y no fallarte en esta ocasión. Porque muchos ya se están enojando. Todo esto te lo diré como te digo. Al iniciar el capítulo el día de mañana. Información que no falló el día de hoy. Y obviamente hagamos la encuesta. Dale like si crees que sea juego por tablero del dinero. Y dale comentario si dices. No Roger, el tablero es la próxima semana. Seguramente mañana veremos o ventaja. O medallas. O incluso una segunda fortaleza. Que por ahí hay rumores de que esta semana habrá dos fortalezas. Según yo la fortaleza será hasta la otra semana. Y mañana veremos otro premio. Pero ya sabes, vota en la encuesta. Ahora que en la actualización de información. Pues sabemos de que lo que resta la semana. Javier, Viviana y Horacio seguirán siendo de los más poderosos. Ya vieron que el día de hoy hasta medalla se llevó Viviana y Javier. Y antier se llevaron lingotes de oro. Además de que el próximo domingo. Azules ganan la permanencia. De esa forma mandan a dos rojos a duelo de eliminación. Ahora que al conocer que los nuevos no tienen inmunidad. Pues sería un duelo de Jacobo contra Dennis. El nuevo refuerzo contra Jacobo. Y repito. Esto es en caso de que se respete de que los nuevos no tengan inmunidad. Si tienen inmunidad. Sería un duelo de Dave contra Jacobo. Porque la inmunidad la estarían perdiendo hasta el lunes Dennis y Luis. Siendo eliminado uno de ellos dos. Posteriormente en la semana 26. Famosos ganarían el tablero del dinero. Donde hago una pausa. Y es que muchos seguidores rojos mencionaron. Esto en redes sociales. De que les hubiera gustado que el tablero que gana en rojos próximamente. Fue un tablero perfecto como el de los azules. Y no va a ser así. No ganan el tablero perfecto. Pero si ganan tablero. De hecho llegan con 150 mil dólares al inicio. Ya veremos cuánto van a acumular. Pero es lo que mencionan en redes sociales. Que les hubiera gustado un tablero perfecto también para rojos. Ahora que hablando de azules. Ellos se llevarán el premio de mil dólares cada uno. Un premio en equipo que se dividirán mil dólares para cada uno. Además de que la siguiente fortaleza sería azul. Se menciona que podría ser el martes de la próxima semana. Esta semana yo no creo que sea. Y el tablero yo digo que también es la próxima semana. Ahora que de lado de mujeres también. Estarían en riesgo de eliminación ya después de Jacobo contra Dave. O Jacobo contra Dennis. De momento no se sabe si van a ser mujeres rojas. O mujeres azules. O combinadas. Una roja contra una azul. Eso queda pendiente de confirmar. Pero las cuatro que salían en riesgo son Genesis, Wilmarie, Nathie o Diana. Además de que la próxima semana los más poderosos a nivel individual serían Javier, Ana y Mirna. Esos serían los más poderosos. Ahora que ¿qué vimos el día de hoy? Pues comenzamos viendo juego por las estrellas. Juego por tecnología. Donde sería teléfono, tablet o una laptop. Ahora que Nathie continuaba en descanso. Al igual que Dave con un tema en su oído. Habiendo pulseras de velocidad. Pulseras que ganaron Viviana y Javier. De esta forma la convirtieron en medalla. Viviana se la quedó. Es una medalla la que tiene en esta temporada. Y Javier lo convirtió en 5 mil dólares. Ahora que comenzaba la competencia. Pudimos ver como rojos iban arriba en el marcador. 4 a 2 sobre azules. Posteriormente azules empatando 5 a 5. Y después superando a rojos 7 a 5. Pareciendo que azules se enracharían. Pero no. Rojos despertaron. Empataron 7 a 7. Después 8 a 8. Y después se enracharon ya terminando. 10 a 8 sobre azules. Un punto final de Normita contra Anita. Y Normita terminó llevándose la victoria. Muchas felicidades a los famosos. Y también a las azules que dieron una batalla increíble. Donde por cierto. Un momento que me encantaron. Fue cuando Mirna reconoció. Que Norma es una buena amiga. Y es una buena compañera. Y es una buena rival. Esos momentos me encanta verlos. Además del duelo de Dennis contra Luis. Que ya se hizo un clásico. Y en esta ocasión Dennis lo derrotó. Y lo celebró así como que. Ay por fin llegó mi revancha. Mientras que también hicieron los comparativos de Javier contra Tabo. De momento Javier lleva 37 victorias. Y Tabo 33. Es de los duelos más cerrados. Que los cuales me gustaría ver en una semifinal. ¿Quién crees que ganaría? Javier o Tabo en una semifinal. Además del momento sorpresivo. Cuando Genesis y Luis. Estuvieron derrotando a Javier y a Palavox. Un momento increíble. Y aguas porque eso puede pasar más adelante. Y es peligroso en la recta final. Ahora que si lo analizamos por equipo. Del arrojo podemos ver que Jacobo fue el más poderoso. Un rendimiento increíble en puntería. Obviamente un rendimiento parejo a nivel equipo de Javier famosos. Todos a excepción de Diana. Todos hicieron un punto por lo menos. Viendo que Diana fue la que perdió en tres ocasiones. Mientras que de la vez azules. Pudimos ver que Wilbur y Genesis. Fueron las que aportaron más. Y aguas porque ya se cumplió lo que te decía. Que Genesis ha despertado. Y puede convertirse en poderosa. Mientras que Luis, Kelvin y Anita. Fueron las que perdieron en más ocasiones. Entre los tres perdieron 6 puntotes hacia rojos. Pero bueno. Siéntese la información que tenemos. Y recuerda la encuesta. Dale like si crees que mañana sea juego por tablero. Y dale comentario si dices. No arrojar. Como te digo. Va a ser juego por ventaja. O por medallas. O incluso por fortaleza. Actualizando la encuesta que te dice en la comunidad. Podemos ver con un 68% que mencionan que será tablero de dinero. 14% fortaleza. 10% otro premio. Y 9 medallas. Y Milagros Paz menciona. Se lo ganan los famosos. Un abrazo a Milagros. Que dejó un comentario en esta encuesta. Pero bueno. Contigo siéntese la información. Y dime todo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por su apoyo. Y ya sabes la información actualizada. La próxima semana se viene bastante buena. Y dime en los comentarios. Si te hubiera gustado que rojos. También se llevaran tablero perfecto. Pero bueno. Me despido. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Y muchas gracias por su apoyo. De verdad son increíbles. Que tengas una noche increíble. Una noche deliciosa. Y nos vemos mañanita con más información. Cuídate mucho. Sueñan delicioso. Bye bye.